Hola, ¿cómo están? Soy Filipe y bienvenidos al unboxing de esta caja que están viendo acá. Este es el Ronin S de DJI, que es el estabilizador para cámaras DLSR, lo cual significa que puedes estabilizar imágenes si estás caminando o hasta corriendo. Si están interesados en conseguirlo, estoy dejando el enlace de donde nos conseguirlo acá en Perú en la descripción de este video, pero hoy vamos a abrir la caja a ver qué cosa hay y cómo es que se utiliza. Aquí tenemos la caja que todavía está selladita y vamos a sacar nuestra katana especial para abrirlo, así que si están listos, están listos y adentro tenemos un maletín que tiene una especie de tecnopor resistente y literalmente es un maletín dentro de una caja, miren, DJI Ronin S y es a su manera. Esto bien podrías usarlo como un maletín propio, tiene su sello, su seguridad, que lo giras. Wow, y lo revelamos, están listos, parece como si fuera a abrir la bomba, pero no, oh, miren esto. Ronin S y que ya viene eso, ya no tienes que comprar un case aparte, ya te vienen todos los utensilios. Tenemos aquí la batería, que es bastante pesada y es de 2400 miliamperios. Tenemos el brazo mecánico que es lo que estabiliza, nos sacamos con cuidado, ah, que sale con casi todo. Entonces este es todo el mecanismo con el cual se estabiliza la cámara, ahora en un ratito vamos a leer el manual a ver cómo es que se utiliza. Tenemos este trípode, en caso quieras posar el Ronin S y también te da como que un adicional de mango si lo necesitas. Y esta plancha con medidas para que puedas ajustar la cámara al Ronin y el cargador para que puedas cargar la batería, que es USB. Y tenemos este estuche que incluye, ajá, tenemos todos los cables dentro de este práctico estuche, así que lo puedes llevar a cualquier parte, que tiene incluso un compartimiento secreto, donde están, hay varios gadgets que ahorita vamos a darles una revisada. Y estos son todos los accesorios que venían dentro del estuche, tenemos este adaptador de plástico, este cable USB-C, este otro cable USB con varias otras terminaciones que no estoy seguro para qué sirve, y montón de pernos. Lo que no sé es dónde está el manual. El manual está escondido acá abajo y acá está supongo que todas las indicaciones de cómo usarlo. Ronin S y ahora nos toca leer un poco a ver cómo es que funciona todo esto, pero en general esto es todo lo que viene dentro de la caja. La batería, los accesorios, el trípode y los manuales. Y ahora a probar. Y le voy a mostrar lo rápido y fácil que es armar el Ronin S. Aquí tenemos la batería de 2400 mAh, que opcionalmente la puedes colocar sobre este trípode. Le das un par de giros hasta que quede estable. Ahora tomas el cuerpo y el gimbal, simplemente alineas los pines con la parte superior de la batería. Lo deslizas y luego lo ajustas hasta que quede fijo. Y luego simplemente vienes por acá, tenemos ya el gimbal y lo vamos a deslizar por acá. Y una vez que más o menos lo tienes balanceado, ajustas al igual que el cuerpo. Y opcionalmente puedes agarrar acá y conectar este cable que te va a permitir manejar el enfoque de la cámara desde esta perilla en lugar de estar manipulando la misma cámara. Y una vez que ya está más o menos balanceado, presionas el botón de poder por 3 segundos y va a ser un sonidito. Y con ustedes ya tenemos el Ronin S funcionando. Y como ven, pueden moverlo como quieran. ¡Uy! Y lo interesante es que tiene un sistema de tres motores que permite girarlo en 360 grados. Uno, dos, tres. También permite una estabilización mucho mayor. Y lo otro es que tiene este gatillo que te permite hacer movimientos como estos. Si quieres mantener la cámara fija en una posición, a diferencia que si no mantienes apretado el gatillo, la cámara se va hacia abajo contigo. Y en caso de que quieras recentrar la cámara, simplemente haces dos veces el gatillo y como ven ahí, la cámara se ha vuelto a recentrar. Así que ese fue un vistazo rápido al Ronin S DJI. Una genial opción si es que quieres mejorar la calidad de producción de tus videos. Y ya pueden conseguirlo acá en Perú, la descripción de donde está en la descripción de este video. Así que recuerden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!